Después de la Ciudad América en el 98, terminé un maquillaje de salud animal. Y lo mismo, en el área de Camarón, ahí estaba yo. Y cuando llegué aquí, pues, en el 2001, por ahí, empezó a estudiar la maestría, y yo estaba haciendo problemas, pero aquí estamos. La investigación que yo decidí hacer fue con una laguta de aguagucha, el otro día que estaba yo pescando, estaba viendo el lugar, encontré que había una especie nueva. Y yo dije, ah, ahí pasó algo, ahí le llamó, ¿qué es esto? Y me dije, sí, es esta especie que ya se había reportado, pero no se había hecho tuya. Y es que decidimos entonces hacer el estudio que les voy a presentar aquí ahora. Bueno, que el tema mío es la distribución de esta langota gaviana en Puerto Rico. La langota se llama, ¿qué era? Coalcabinano. Esa es la langota de la que estamos hablando, o Kertz, el nombre en inglés es Kertz. El programa que vamos a seguir es el de investigación científica, multiplicación, introducción, multiplicación, integración de literatura, metodología, resultados, discusión y, al final, la confusión. La co-estructura es el cultivo de especies, de especies de agua dulce. Pues para el consumo, tratando de sustituir lo que es la pesca, la sobrevolación, la sobrepesca. Para tratar de limitar un poco la zona de pesca, pues se hace sustento. La co-estructura, que es el cultivo, como dije, de organismos de agua dulce, ya sean volúmpicos, sustancias o plantas de agua. Hay más de 70 co-estructores en Puerto Rico, por lo menos, el departamento de la cultura dice eso, debe haber mucho más que no están registrados. Y la pesca que se usa el marco, va a ir en 1850, y lleva aquí desde 1970. El cultivo de este camarón, se ha hecho un poco difícil, porque sus movilizados en la calle necesitan agua salada, o si no tienen que comprarla, o es un proceso un poco difícil. De esta manera, es que traen los creches, o sea, con este ideal, el creche se puede reproducir sin agua salada. Eh, su capacidad de reproducción es bien alta, es muy bueno para cultivar, y que ya se cultivan muchos países del mundo, como la México, en México, en América, en Europa. Porque el cultivo de las cuarenta grados es del norte, de Austral, del norte de Wiesland, como ven el mapa que está ahí, en el área verde, prácticamente de toda la costa del área norte. Esa especie es conocida por diferentes nombres, y en diferentes portugueses de las cuarenta grados, por ejemplo, a Oxi, que en México, en Chile, en Argentina, por allá se le llama Cacarejo del Río, o Camarón del Río, también se le conoce como la motina. Aquí en Puerto Rico está llamando la motina, vamos a ver la especie, entonces mira, es una motina. En el 1927, Fermilquera fueron introducidos a Puerto Rico, sin conocimiento del gobierno local, o sea, no hubo permiso, no hubo nada de la especie, porque la trae, la cuestión, en algodento. Esto está en la cintura de Wiesland, que estaba, que está en el estudio de Wiesland, que estaba, que está en el estudio de Fredrickson, y lo cual demás. Eh, en el 97, esta es el área donde, el mapa hidrográfico, para que vean la cuenta donde fue que se introdujo. Y este es el mapa hidrográfico arriba, donde se fijan que estaba en el estudio de Wiesland, donde se fijan que estaba en el estudio de Wiesland, que era un baño, ¿no? En el crisis, ellos escaparon en el mismo sitio de Wiesland, por el huracán Wiesland. Fueron unas notaciones super grandes, y obviamente, pues, inundó toda la charca del lugar, y provocaron que caieran una guerra, de nuevo, a los ríos. Este es el río de Wiesland, donde, sucesivamente, fueron halladas, y, en el valle de Laja. O sea, ¿cómo llegaron a Laja? Pues, en el 1000, cuando se le cubrieron esas especies, que, obviamente, llegaron en el 97, pero no fue hasta el 98, hasta el 98, que después de huracán se encontraban. Pues, varios de estos individuos se, 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 se llevaron hasta la estación experimental de Laja, para, se experimentó que existo con ellos, y demás, y, de alguna manera, están en todo el valle de Laja. Así que, voy a hacer lo que sale acá por ahí, o, esta es una vía que tiene mucha acuacultura, te ayuda.